Chicos, tenemos papel higiénico gratis, este es un ítem para la cabeza, y se le puede cambiar el color al cual tu deseas. Para poder conseguirlo, solo nos vamos al link de la descripción, y lo compramos desde ahí, y recuerden que es un link seguro y oficial de Roblox, cuando lo compremos ya estará en nuestro inventario, pero apura y compralo, pues solo estará gratis por 9 horas, adiós.